Después de hoy No más palabras y más citas escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento No es así Como el amor se interna entre los enemigos Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré Con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor No dudes nunca de lo que De veras siempre Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue A la voz Quien tiene todo Nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar Por amarte Por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida Más es la vida un tomar de decisiones Más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones. Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Música Y tú arriesgué contigo hasta la última volta, del canto correte a mi triste derrota. Música Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. Música A quien le darás, todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo algún día. Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Música Música Y tú arriesgué contigo hasta la última volta, del canto correte a mi triste derrota. Música Música Y ahora te vas, sabemos que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. Música Música Y ahora te vas, sabemos que no pude mi locura, en tu alma, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. Música A quien le darás, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti como yo algún día. Música 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 Las cosas que me traen un poco de feliz No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en calidad Por eso mi amor, viva esta vida que te aburro yo Yo no creo en error, en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la gracia que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor 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 Viva, 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 v Solo hallarás lo que cabe en tu corazón, buscando afuera, es más certera una tristeza de silencio. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender, y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te va a entender. Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy, mas nunca olvides que yo te amé, por lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mi. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, si sabes mi valible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mi. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mi. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, si sabes mi valible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mi. No hay hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto. No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto. Recontrarte por ahí, la reina linda, recontra linda, en esos nalgos que me encanta y me partida. ¡Arriba, arriba! Lleito de una noche, te puedo robar el hueco. Salgo en tu chasmado, volteando a un lado, al otro buscando, queriéndote encontrar, yéndote a la distancia, me pongo a alucinar. Miro tu ragacha, me quedo encisado, movilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer en el calor, de tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado. Como arrancar esta obsesión, me hace vibrar en mi corazón, de la manera que me tiene aborazado. ¡Já! Téndote a la distancia, me pongo a alucinar. Tiro tu tragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene agorotado Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene agorotado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina, sí Tivo en el calor, desde tu cuerpo seductor I mean, to the world Música Esto es por Chile, sí señor Yo vendo los ojos de ellos, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Yo vendo los ojos de ellos, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! ¡Ojos negros traiciones! Porque me miran así, tan alegres para otros Y tan tristes para mí ¡Ojos negros traiciones! Porque me miran así, tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Y que viva Chile! Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Otra vez! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Otra vez! ¡Venga! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Estás de donde están las cosas buenas Que pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor ¿Estás de dónde están las cosas buenas? Qué pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Hermanito, buena noche Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho Y le dijiste De lo difícil que resulta despedir Que ya no encuentro calma si dejo de oírme No puedo más No puedo más Quiero que nuestro corazón Cante la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor Dejer lo que será subido Y realizar lo que ante todo será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regazo Que la ternura de tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Bás de mis años en el mundo Y el amor sincero Ven con ti con lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final A ver esa onda, esa onda, va de allá, uno, dos, tres Espero que nuestros corazones canten la misma melodía Si la pido, con nuestro amor tejer lo que será conmigo Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana en tus brazos Y agradecer a Dios tener mi regazo De la pérdida de tus ojos, hijo mío El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en un día, el amor sincero Pero es un círculo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Y amanecer cada mañana en tus brazos 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 En el fondo de mi alma que grita, encuentra solo vacío y dolor. Vamos cantando, venga. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te cierra entre la angustia, te cala, te quema, de mi sangre envenena. Te arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer para mí esta palabra que mata, que se gana la esperanza? Que parte, que muerde en el fondo de mi alma. Que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¡Gracias! 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 Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas. ¡Nada ha quedado! ¡A que me quedo contigo! Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¡Olé! 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 La presencia de mi presente 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 La presencia de mi presente